Tan tan Vamos a hacer ¡Ya! ¡Quién aquí! Imaginación, imaginación, imaginación ¡Aaah! Mamá, ¿me pasas otra hoja de papá? Pues es que no se quedó con un pollito El más grande que tiene los ojos ¡Negro! ¡Y es sutil! ¡Eres además! ¡Eres ninguna niña! ¡Alrededor! ¿Qué es, amor? ¡Hijo! ¿Qué es, chula? ¡Ay, mamá! ¡Le falta el cuerpo! ¿A quién? ¡Otro! ¡Acapa toda la palmeta! ¡Está muy fea! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Siempre usaré mi imaginación! ¡Aquí! ¡Aquí! Acabamos Ya veis que esto no nos sirve Pues lo tiramos O no, o si O no, o si O no, o si Mejor reciclamos Después lo podemos volver a usar